Tonta el que no entienda, cuenta la leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna al amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu nombre, piel morena, desde el cielo abró la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que lo engendres a él Que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer ¡Gracias! ¡Gracias!